Gracias, compañero. Bueno, gracias a Dios, pues no todo es tristeza aquí en la zona sur. Bueno, nos hemos trasladado hacia la Plaza del Maestro, aquí en Choluteca, donde pues varias familias han aprovechado ya que las lluvias aquí en Choluteca han cesado. Y como pueden ver a mis espaldas, compañeros, varias familias se han venido para este lugar para poder disfrutar un momento agradable en familia, para poder hacer ejercicio, para poder jugar fútbol. Nos encontramos aquí en compañía de nuestro compañero Quique, donde va a dialogar con las personas para preguntarles cómo realmente la están pasando el día de hoy aquí, ya que prácticamente toda la tarde no ha llovido aquí en la ciudad de Choluteca. Muchísimas gracias, compañero. En efecto, como ustedes ya han escuchado, hoy hemos tenido un día, bueno, a pesar de que se mantiene la alerta, gracias a Dios por acá, pues ha estado tranquilo y observamos gente que se ha venido a esta plaza a disfrutar en familia y justo con quienes vamos a hablar en este momento. Vamos a buscar las personas para ver qué tal han pasado, porque es que acá ya hoy se ha detenido la lluvia y la gente ha salido. Ustedes pueden observar exactamente en Plaza Cívica del Maestro. Nos encontramos en esta noche en vivo, gracias a la señal de HCH Televisión Digital. Vean ustedes, vamos por acá a visitar a estos caballeros que se vienen. Bueno, pero es que la gente acá se nos quiere ir. Mirá, mirá, pero lo importante es que aquí hay gente, pero queremos llegar donde están estos jóvenes jugando. Venga por acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Gerson Velázquez. ¿Contentos ya hoy? La lluvia ha cesado y ustedes han salido. Tranquilos, porque ya sabemos que no van a haber más inundaciones. Bueno, oiga, gracias compañero. Y vamos a seguir dialogando con la gente, que es lo que queremos. La gente de Choluteca que ha pasado una situación difícil, pero hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre preciosa? Sofía Sosa. ¿Con quién se ha venido hoy esta noche? Con mi mamá. ¿Andan en familia disfrutando y a qué? ¿Ha bajado la lluvia? Sí, más o menos. ¿Contentos? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Miren, más gente acá. Esta gente está activada. Por lo menos hoy que no ha habido lluvia. Compañero, ¿cuál es su nombre? Buenas noches. Josué, mucho gusto. Alegre, Josué. Por esto no vemos lluvia, vemos sonrisas en los niños y recuperándonos de esta tragedia. Sí, no, pues alegre, va gozándonos ahorita que no está parada la lluvia ahí, pero aquí estamos, relajándonos un rato. Bueno, esto es lo que se vive en Plaza Cívica de El Maestro. Observen ustedes, mi compañero Joseph, nos va a regalar más tomas de todo lo que se vive. Hoy ha salido bastante gente a disfrutar, a olvidar un poquito de todo esto, pero hay que recordar también que hay familias damnificadas que necesitan. Hoy, pues, gracias a aquel día ha estado tranquilo, la gente se ha venido, pero también hay muchas personas, compañero, en toda la zona sur que aún necesitan ayuda. Personas que también en este momento se encuentran en labores de sacar agua de sus viviendas, de secar sus camas, de secar su ropa. Personas que están necesitando y, por supuesto, nosotros mañana seguimos con esta labor de seguir trasladándonos a distintos lugares para seguir colaborando con esta gente que ha sufrido definitivamente, pero que, gracias a Dios, hoy hemos tenido un buen día, compañero. Así es, compañero. Bueno, el día de mañana estaremos visitando lo que es siempre el departamento, el municipio, perdón, de Marcovia, exactamente lo que es Guapinol, Punta Ratón, y también estaremos allá en el departamento de Valle entregando algunos víveres, aquellas personas que están damnificadas en algunos centros educativos, donde estaremos llegando con un granito de arena para seguir apoyando a todas aquellas personas que realmente nos necesitan. Así que les invitamos a todas aquellas personas que sigan apoyando, que sigan llevando su granito de arena ahí al canal para que podamos seguir apoyando a estas personas, compañero. Así es, y bueno, con esta alegría que la gente tiene en Plaza Cívica del Maestro, desde la ciudad de Choluteca, que ha sufrido, pero gracias a Dios, hoy han tenido un excelente día y pedimos a ustedes que sigan colaborando junto a mi compañero Anderson Ponce y a mi compañero Joseph Hernández, también compañía de Ángel. Nosotros regresamos a los estudios principales de HCH Televisión Digital.